En Radio 5, Cádiz, se ha escrito un libro. Del talento literario y la fértil imaginación de Jesús Cañadas, nos llega una novela policiaca enmarcada en una ficción apocalíptica, Pronto será de noche. Si te parece Jesús, empezamos por el título del libro, Pronto será de noche. ¿Es una especie de ojito que esto se acaba? Exactamente, exactamente eso. El libro es un thriller, es una novela policiaca que trata de la persecución a un asesino, pero lo que tiene de novedoso en su planteamiento es el rollo del tiempo, de que se está acabando el tiempo. Todo el libro pasa durante un hipotético fin del mundo, con gente huyendo de ese fin del mundo en la carretera que va de Madrid a Despeñaperro, y se les va acercando eso que tienen detrás. No se menciona qué es lo que es, porque me apetecía ese rollo de dejarlo a la imaginación del lector, pero lo que pasa es que se está acabando el tiempo, y pronto será de noche y pronto, bueno, pasarán cosas. Pero si sale todo el mundo huyendo al mismo tiempo, habrá un atasco tremendo, ¿no? Ese es exactamente el escenario del libro. Es un atasco que tiene kilómetros y kilómetros y gente atrapada en ese atasco, y ahí aparece una persona muerta, estrangulada, y resulta que hay un policía que está buscando al asesino, a pesar de que se está acabando el tiempo. Y lo está buscando, me imagino, en esa enorme aglomeración de vehículos. Exacto. Al principio de la novela se dan pistas de que el asesino podría haber conocido a su víctima, entonces él tiene como un escenario muy cerrado, de unos nueve coches que rodean en los tres carriles al coche de la víctima, y bueno, a partir de ahí se plantea una trama que es muy clásica en cuanto al desarrollo de una historia policial, con el interrogatorio a los sospechosos, aparte de las cosas que van pasando, mientras se va agotando el tiempo. Imagino que has tenido que crear un montón de personajes, o al menos unos cuantos, para que vayamos conociendo bien ese curioso escenario. Exacto. Todos los personajes responden casi a arquetipos de la novela apocalíptica, de la novela policíaca. Y sobre todo es que como la amenaza, esta amenaza del fin del mundo, no se define, no se describe en profundidad, al fin y al cabo me sirve, no te diré como metáfora, porque el rollo de usar metáfora está muy manío, pero sí como excusa para hablar de lo que pasa cuando se acaba el mundo, que es que te mueres. Entonces hay muchos de esos personajes que representan modos de enfrentarse a la muerte. Entonces hay una persona que tiene cáncer, hay una persona que está al final de su vida, un anciano, hay una embarazada de nueve meses, que es una cosa que pasa siempre en las novelas y en las historias apocalípticas, aunque sean películas, y que es como una pistola de Chekhov. Tú la ves al principio, ves una embarazada y dices, vale, antes del final, esta tía se ha puesto de parto. Y lo que yo he intentado es darle un pasito más, darle una vuelta a todos esos arquetipos, sin olvidarme del rollo de entretenimiento, que al fin y al cabo la novela es una novela para que pases un buen mal rato, para que pases una angustia de ver que cada vez que anochece y cuanto más avanzan los días y las horas, más es posible que el asesino vuelva a matar. Pero es curioso, ¿no? Una amenaza de un asesino en un momento en el que parece que vamos a morir todos. Exactamente, exactamente. Por eso te digo que cada uno de los personajes se enfrenta a la muerte de una manera y el rollo de la novela es pillar por qué en mitad de esta desolación, en mitad de esta nada, de la carretera en mitad de la meseta, alguien se pone a matar a otras personas y en mitad de esta amenaza de que nos vamos a morir todos en horas o en días. Y encima, ¿por qué buscas al asesino? Si de todos modos nos vamos a morir a lo mejor mañana. Qué absurdo todo. Claro, claro. Entonces esa absurdidad frente a la muerte es uno de los temas, uno de los palos por los que va la novela. Pero ya te digo, sin olvidar el rollo de que es una novela, es un thriller. Pero es curioso esa sensación de que todos los personajes están como encerrados cuando en realidad no están encerrados. Están más al aire libre y no pueden estar porque están en una carretera. Exactamente. Ahí se juega con el agobio del calor que estamos viviendo estos días también, del calor y de ese marrón de la llanura en mitad de la meseta y la opresión de una cárcel que no tiene barrotes, que en realidad los barrotes son de aire. ¿Sabes? En ese sentido, una de las influencias muy grandes de la novela es El ángel exterminador, de Buñuel, que es esa película donde está gente encerrada en un salón de una casa que en realidad se podría salir de la puerta y irse pero no salen y no se sabe muy bien por qué y aquí pasa igual. Estás en un atasco que no se mueve, te podrías simplemente salir del coche de chándal pero no tienes dónde ir porque vayas donde vayas se va a acabar el mundo. Entonces ese rollo de la cárcel pero que no tiene barrotes. Que al final es un poco una alegoría de la propia vida de cualquier persona. Exactamente, exactamente. Eso es el... Bueno, digamos que es una de las capas de la cebolla que cierra la historia de la novela. De pronto se ha hecho. La de capas de cebolla está claro que el... no sé si el mayor esfuerzo que has tenido que hacer a la hora de escribir esta novela más que la creación de los personajes más incluso que la creación de la trama que no quede ningún cabo suelto yo creo que ha podido ser la creación de esa atmósfera, ¿no? Ha sido muy, muy, muy difícil. Muy difícil porque yo he intentado que la prosa de la novela, ¿vale? El modo en que está escrita refleje también esa angustia y sobre todo refleje, como dice un amigo mío que también es escritor, esa road movie a cámara lenta, ¿sabes? Ese viaje sin movimiento. Entonces la prosa, el modo en que está escrita, está hecha con frases muy cortas, con frases sin apenas adjetivos que van casi a trompicones porque esa gente también va a trompicones, avanza o no avanza, me muevo un poquito, vuelvo a pararme. Y aparte de eso, la desesperación de toda la situación. Entonces había gente que se ha cagado en mi madre directamente cuando se ha leído la novela porque me ha dicho es que me has agobiado, es que me has agobiado. Me dijo uno hace poco, me empecé a leer la novela en un autobús, también metí un atasco en Madrid, y un chiquillo que agobio y después me dice, y después llegué a mi casa, me encendí la calefacción, me puse un refresco y digo, no, ahora no voy a sentir lo mismo. Y empecé a leer, coño, y otra vez tenía el mismo agobio y yo se lo considero un éxito de la novela, ¿sabes? Un mini punto para mí. Claro, al final de lo que se trata cuando se cuentan historias es no solamente de que uno se entere de la historia y tenga más cariño, menos cariño por los personajes, sino sobre todo que tenga sensaciones. Es una sensación que busca cuando las escribe. Exacto. Mira, Eduardo Mendoza, que es un escritor barcelonés, dice que, bueno, él aboca mucho por la teoría del narrador invisible, ¿vale? Del narrador que no está presente en la narración, sino que es tan hábil que desaparece y lo que hace es construir un puente entre las palabras y el lector, que el lector simplemente se vea ahí atrapado dentro. Y eso es lo que yo he intentado hacer en esta novela, que tú no estés pendiente de, oh, que vienen estos escritos, sino que pienses que estás tú también metido dentro de ese atasco en tu propio coche y siguiendo cómo evoluciona Samuel, que es el protagonista de este policía que busca al asesino y la desesperación de ese va acabando el tiempo y no lo encuentro y no lo encuentro y, coño, no lo encuentro. Desde luego, está claro que tu imaginación está funcionando muy bien. Sí, sí, sí. Ya venía haciéndolo en tus libros anteriores. Sí. Pero, ¿de dónde has sacado tú, digamos, la inspiración para meterte en este jaleo de pronto será de noche? Lo que pasa es que no sales de un solo sitio, ¿sabes? En la cabeza de los escritores lo que pasa es que son muy esponjas, ¿sabes? Entonces vas rumiando cosas que has visto, cosas que has oído, conversaciones que has tenido, aunque sean imágenes al paso y se te hace un cacao en la cabeza que cuando te pones delante de la página en blanco pues lo vas soltando como puedes y eclosionan en diferentes cosas. También cuando estás metido en el proceso de creación, ¿sabes? Alcanzas lo que muchos llaman el estado de flow, ¿sabes? Que va fluyendo simplemente la prosa y tú crees que va pasando a través de ti, que no sale de ti, ¿sabes? Y ese tipo de cosas. La idea original yo creo, de todas maneras, dándole vuelta al coco, que viene del, ¿sabes? Del huracán Catrina, el huracán Catrina cuando asoló Nueva Orleans e hicieron esa, bueno, evacuaron la ciudad y se veían esas colas kilométricas de coche, lo mismo, que estaban ahí atrapados y yo pensaba, coño, para esta gente casi no hay diferencia con el fin del mundo porque su mundo se ha acabado, han dejado atrás su casa, han dejado atrás su vida y están huyendo y algo va a devastar la ciudad, ¿sabes? Y a partir de ahí, bueno, empecé a darle vuelta, eso fue por 2009 y, ¿sabes? Estas cosas que se te quedan en la cabeza, ¿sabes? De pronto me hice la pregunta, una pregunta que yo me hago muchas veces porque estoy enfermo, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué pasaría si matan a alguien ahí dentro? ¿Sabes? En esos atascos de horas y horas, ¿qué pasa si aparece un tío muerto ahí? Y a partir de ese germen empiezas a hilar y a hilar y dices, bueno, pues yo quiero, cuando termine la misma novela anterior, dices, bueno, pues yo voy a, me apetece hacer un policiaco, hacer una novela clásica de asesinos y un policía que lo busque y tome mano de ese escenario que tenía en la cabeza y adelante. Lo que pasa es que, no sé si realmente es una novela tan de género como tú dices, porque hay varios géneros aquí mezclados, estamos hablando de novela negra, estamos hablando de una especie de apocalipsis. Claro, lo que pasa es que yo no creo en los géneros, ¿sabes? No creo en ese rollo. Al final un género sirve más para excluir que para definir, ¿sabes? Para decir, no, eso es romántico, yo no lo leo, no, eso es fantástico, yo no lo leo, no, eso es western y yo no lo leo. No, es un poquito de cada cosa, es un policiaco, pero pasa durante un apocalipsis, pero al haber gente que se enfrenta a la muerte y que se enfrenta al hecho de que le quedan pocas horas de vida, hay gente que tiene comportamientos muy extremos, entonces también tiene partes de terror, por eso ha salido de una editorial especializada en terror como es la editorial Valdemar. Entonces, pronto será de noche es todas esas cosas, es un policiaco, es un drama, es una novela, es una historia de terror, pero todo en el mismo envoltorio, ¿sabes? Y todo en un escenario mesetario en pleno centro de España, ¿por qué elegiste ese escenario tú que vives desde hace algún tiempo en Alemania? Porque me apetecía, me apetecía mi última novela que se llama Los nombres muertos y la publicó la editorial Random House Mondadori, no tenía nada que ver con España, era una historia de aventuras que sucedía en 1929 en Estados Unidos, en Europa, en Berlín y en Damasco, en Siria, y bueno, me apetecía traérmelo un poquito más acá, ¿no? Un poquito más a nuestro terreno y simplemente pensando en dónde sería un buen lugar para que estuvieran atrapadas a esta gente, pensé, pues vamos a hacerlo en mitad de la meseta y sobre todo vamos a conseguir esa sensación de agobio y esa sensación un poco tan, ¿sabes? Juan Rulfo con Pedro Páramo y el llano en llamas, ese agobio, ese calor, ese fuego que cae del cielo y lo que lo estamos viviendo ahora mismo aquí en Cádiz, pues eso me apetecía hacerlo y me lancé. Sí que es verdad que la escribí en Alemania pero probablemente por eso porque echaba de menos España. Bueno, pero para eso está la imaginación del escritor y la capacidad y el dominio de la técnica para conseguir que cuando leamos este pronto será de noche sintamos todo eso que tú has intentado. Se intenta, se intenta, se intenta. Yo la verdad es que no tengo abuela pero estoy muy contento con el resultado. ¿Y lo próximo que va a ser Jesús? Pues lo próximo es todavía más cerca. Lo próximo me queda todavía más de un año para terminarlo pero va a ser una historia de diferentes géneros pero situada en Cádiz en el siglo XIX. Ah, mira qué bien. Va a pasar en la tacita. Está pasando en la tacita ya. Llevo como un tercio escrito y ya te digo, yo creo que un año y pico todavía me queda para terminarla pero me lo estoy pasando muy bien. Muy, muy, muy bien. Bueno, pues de momento nos conformamos con este pronto será de noche que esperamos que tenga mucho éxito. Espero que os guste y que os haga pasar un buen mal rato. Gracias Jesús. Gracias. Gracias.